Sí... Reparar esto... La misión la ha desconectado todavía. Por ahí, ¿qué calmando al personal? Bien, vale, tenemos señal Giro. Pero hemos señalado. Ok, disculpen los problemas técnicos que hemos tenido. Ya volvemos. Mil disculpas muchachos, a veces son cosas que escapan a nuestro control y el ordenador del host está en una casa y hay varios monitores y a raíz de ahí se tiene que controlar remotamente el acceso y pueden haber muchos problemas, así que os vamos a actualizar, un poquito que nos va a actualizar de lo que ha podido suceder y de lo que está pasando ahora mismo en este Elder Scrolls Morrowind. Así es, bueno, lo que acaba de suceder fue hacer una cuesta en la cual se enfrentó un líder de una religión o algo así, no estoy seguro porque no iba a ser parte del juego. Y en el momento de matarlo, lo maldijo con una enfermedad. Eventualmente vamos a regresar a esto. Aquí está negociando con varios miembros de una tribu para que se unan a él. Pero igual, como les dije, la mejor forma de negociar en este juego es siempre seguirte de los límites y lanzarles una flecha en la cara porque nada bien se va a negociar ese tipo. Como les dije, estamos en tercera persona porque es más fácil de controlar el personaje. No se alcanza a presionar bien por la pequeño que es el menú, pero tiene aproximadamente quince mil en el estatus de velocidad. Por lo tanto, se mueve a una velocidad rapidísima y es lo que destruye la colisión. Quince mil es abusivo, así que. Así es. Y aquí estamos viendo ese chico que está casteando. Es el buff que les digo que lo está haciendo para que sea de forma realmente para que aumente la velocidad de los NPCs para que se puedan acercar a la velocidad que tiene este personaje. Y eso se usa en todas las misiones de escort. Como pueden ver, camina despacio, le da el buff y mejora. Que por cierto, para que este buff se pueda dar, el hechizo no le debe dar de manera directa, sino le debe dar el área de efecto del hechizo. Lo conocemos muchas veces como ese AOE en la jerga del rol y demás RPGs. Ese AOE, ese área AOEfect, que es esa nomenclatura que muchas veces pues oímos y escuchamos y vemos en los en los juegos ese AOE efecto. El daño, pues sí, en área o el efecto en área que se dice. Así es. También han vuelto las donaciones. Alguien ha devuelto ya todas las donaciones porque estábamos en cero. Alguien pulsó el botón de reset y todos pensábamos que se habían robado las donaciones. Pero bueno, van ya esos $21,210 con $21, la verdad que... No sé si habrá sido una broma, pero yo veo demasiados $21 ahí. Sí, bueno. Ahí esta quest que acaba de completar fue que compró una esclava y la regresó a su tribu. Y bueno, aquí ya vamos a ir a tratar de curar esa enfermedad que les mencioné. Vamos a ir a ver un doctor que ha estado tratando a pacientes con esa enfermedad. Y lo que le dice el doctor es, ¿sabes qué? Ve... Ah, no, todavía no llegamos a eso. Por ahí que podemos decir que este señor, el doctor Chops, tiene el segundo puesto mundial de esta categoría, que estaría en 27 minutos y 24 segundos. O sea, que estaría casi acercándose ya a su mejor tiempo. Y bueno, este PB, que está desde hace solamente, giro, ocho días. En esas prácticas para la ESA, este hombre logró un buen PB y logró segunda posición. Y bastante lejado de Albino Albatros, que es la primera posición, que es 23 minutos 55 segundos. Es una diferencia de tiempo considerable. Sí, este, ya estamos acercados, de hecho, al final de la run. Ya nos falta muy poco para ello. Un poco, ya nos falta un par después, nada más. Y bueno, ¿cómo se puede saber tan fácil de los límites? iPhone, es porque al momento que tiene tanta velocidad, al momento que colisiona con cualquier objeto, el juego no sabe qué hacer, por lo tanto lo saca de los límites. Otro lugar que solo abre a las 6 am o las 6 pm. El resto ha sido interrumpido. Sí, la verdad que está demasiado rota la colisión y, sobre todo, que suponemos que falta bastante práctica para el hecho de controlar, ¿no? El juego con tanta velocidad porque sí, parece que es realmente controlable o no, pero los pequeños avances son muchos, ¿eh? Un pequeño de botón le avanza muchísimo y tiene que controlar. Pues esa colisión, esa velocidad, los menús, requiere bastante técnica, al fin, todo esto, ¿no? Sí, lo hacen ver, bueno, es algo que muchos pirones logran que hacen ver el juego fácil y sí lo están viendo. Bueno, aquí ya fue hablar con alguien, ya le dice que tiene todo lo que necesita para, completó todas las quests principales. Por lo tanto, ya podemos irnos al fin del juego. Ok. O sea que... Parece que se cae yo. Así de fácil, ya tenemos todas las quests principales. No, en serio, sí. Ah, sí, se ha parado nuestro... Sí. Se ha parado el reproductor, o sea, un problema, un problema más. Y supongo que si se ha parado el nuestro es algo que... O sea, si se ha parado el mío y el de giro a la vez es porque algo ha pasado, muchachos. Así que vamos a intentar reiniciar esto. Esto ya son asuntos del stream principal. O sea, cuando no falla uno, falla el otro. Menuda ran más accidentada de señor. O sea, sí, ha caído el stream de la ESA en total, en su totalidad. Así que ahora mismo estamos a bastante merced de ellos, muchachos. Así que... Pues a Pedro Flaco ya sabéis que todo son pulgas que se dice aquí en España. Sí, bueno, como lo más he buscado vamos a perder. O sea, bueno, vamos a ver. Esperamos que se den cuenta en la ESA y paren el juego para reiniciar en cuanto regrese. Sí, al menos una pausa, ¿no? Para poder ver el final. Ya que no pudimos, por desgracia, nosotros ver la totalidad de la runa. Al menos que podamos ver el final. La verdad que están teniendo bastantes problemas en esta mañana. Ha caído la señal dos o tres o cuatro veces. Por ahí, Giro, nos hablan de que el runner tiene cara de violador. ¿Tú qué opinas? Por darle un poco de tono chistoso a cada asunto. No comento. No, hombre. El señor Dr. Chubbs, además, es un maravilloso runner de la saga Bethesda y es un runner increíblemente bueno. Bueno, porque tiene runs de Morrowind, de Skyrim. Tiene runs de Huedred. Tiene Dishonored. Tiene Rodgai. Tiene Daggerfall. Tiene The Grey Yard. Two Worlds, que también se corre aquí. No sé ahora mismo si lo va a correr. De hecho, sigue Two Worlds, creo. Sí, pues el Two Worlds. No lo corre él, pero también es runner de este juego. Fallon 4, Lara Croft, Fallon y Vegas, Fallon 3, Deus Ex. Y la verdad que es incontable. Es un runner y además muy buen tiempo en todos. Pues casi, casi. Yo le cuento una veintena de juegos y es increíble. La verdad que muy, muy, muy bueno este señor de Ontario, de Canadá, que podéis encontrar. Bueno, pues con su nombre de Twitch, que es el que veis ahí, es Dr. Chubbs. T Chubbs, perdón. Seguimos sin señal en el original. Dice ese tipo, mirad, fijamente le doy todo lo que tenga sin pensar y ya. Madre mía. Pobre Dr. Chubbs. Está aquí a merced de todos los memes que la comunidad de ese rey le puede llegar a crear. Una verdadera lástima. Entre los rons, Chubbs le recomiendo mucho. Si pueden ver luego de escribirla esa, las de George Dread. No se las pueden perder. Es muy buen error. Muy bien. Muy bien. Muy bien jugado el juego en Drive. Además, cooperativa, que también le añade, pues bueno, matices diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en las maratones o tal, esas cooperativas que no solemos ver o controlar en muchos aspectos. Aquí solo se ven pues igual races y demás. Tuvimos la suerte de ver un gran borde en las dos a cooperativo de cuatro personas. Hace unos días que fue realmente una muy buena, una muy buena rally, muy divertida. Esta de cuatro personas, pero también ver cooperativos como por ejemplo compañeros Silithur Linxeru de Keep Talking a Nobody Explodes, cooperativo y bastante guay. Pues la verdad que es bastante dado. También tiene cooperativo en Risk of Rain y Boss. Es un tipo que se presta bastante a jugar con Marge de esos speedruns. Un error que sería interesante ver en comparativo sería The Line of Zelda 4 Swords Adventures. Especialmente por el setup que necesita para hacer cooperativo. Si quieres cuatro jugadores y cooperativos se necesitan cinco televisiones, cinco Gamecubes, cuatro Game Boy Players y cinco capturadoras. Nada más. Me imagino cómo tiene que ser ese setup en la ESA. Tardaría, igual tardaría un par de días realmente. Porque todo el horario se movió. Hoy tendremos Portal, Fallout que desapareció. Fallout 4 desapareció hasta mañana a eso de las 7 y 40 de la tarde para los españoles. Y bueno, pues todavía quedan platos fuertes como puede ser el Yu-Gi-Oh! For Me The Memories, que sé que le gusta a mucha gente. Es un speedrun muy vistoso y con mucho RNG. Así que puede pasar ahí de todo. También tenemos Katherine, Katherine que gustó mucho en SGDQ y lo podemos volver a ver aquí en esta ESA. Y bueno, también pues un Super Mario World y un Super Mario 64 que supongo que a priori son los platos un poco más fuertes. Además de esa exhibición de Tetris que va a ser realizada por Culex. Que lo estuvimos viendo también en esa maravillosa exhibición en la SGDQ. Con otros tres más, pero esta vez estará Culex solo. Y veremos qué nos deparan esas Grandmaster Tetris. Bueno, aquí nos dicen Solardos y tal. Mi madre quería comer temprano. Vamos. Bueno y... La gente ya se acerca a la hora de comer en España, Jairo. Acá apenas la gente está despertando en México. Así es. Cómo cambia, ¿no? Y cómo nos coordinamos y se juntan en estas dispares cuando se juntan en estas maratones, ¿no? Gente que recién se levanta, se acuesta, se duerme, come, aquello, lo otro. Y estamos todos aquí súper mezclados. Es lo bonito de estos eventos. Estar comentando con gente de otros países, amigos de la comunidad. Hay gente que se queda despierto ahí y es como... No, me quedo despierto para ver esta rant, no he dormido nada. Por ejemplo, Beldi y yo que nos hemos despertado a las 6 de la mañana para comentar la rant de Isaac. Porque era nuestro juego y era nuestra obligación, ¿no? El hecho de tener que levantarnos a comentar esa rant. Así que por ahí que... Parece que ya regresó el stream de esa. ¿Qué bueno? Hay que hacer... Está cargando para mí. ¿Ya regresó? Está cargando. A ver. Bueno, por ahí que... Que sí puede ser que vuelva. Ya me da para elegir las calidades, así que... Vamos a ver. Si podemos volver. Vaya chicos, pues ya tenemos... Parece que ya regresó ese streaming de esa y... Y bueno, sí nos esperó, ¿verdad Jero? Sí, sí nos esperaron. Más o menos. Ya nos vamos a dirigir. El Dr. Chops nos ha esperado. Sí, aquí estamos. Vamos a hablar con el... Con el dios del universo. Del juego. Y vamos a hablar. Nos va a dar nuestra quest y luego... Vamos a... Usar nuestro lockpick y... Se muere. Ya. Matamos al dios. Oh yeah. Le clavó la... Ganzúa en... En el corazón. Así es. Podríamos decir que... Le... Le abrió todo el corazón. Con la ganzúa. Bueno. Muy bien. Y ahora nos vamos a ir ya... Hacia... El eje final. Al área final del juego. Aquí un pequeño clip en la puerta. Vamos a ver si lo logras. O si no... O si va a tener que usar la válvula de... La vergüenza. Vamos a ver. Eh... He... 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 Le damos la válvula... La válvula de vergüenza porque... Es para los que no le sirve, ¿no? El... Así es. Y bueno... Sí, sí le salió. Así que no va a haber válvula de vergüenza. Lo tiene, lo tiene. No habrá válvula de vergüenza, muchachos. Este es un... Es un... Es un... Son runners serios. Y bueno, ya... Nos vamos acercando. Y... ¿Cómo... ¿Cómo... ¿Cómo matas a un dios? Un martillazo... Y un par de... De picadoras con cuchillo... Y ya está muerto. Y ya con eso... Terminamos el juego. Eso fue... Y Elder Scrolls 3 Morrowind. Bueno, muchachos... Lamento... Las dificitudes... Pero Time... Unos... El señor Dr. Tichops... Que... Bueno, lo veremos... Más adelante... En esa... Que nos ha hecho el giro... Cooperativa... De... El Qued Dread... Dread contra... La muerte... Lo veremos... En apenas... Unos tres horitas... O así estaremos viendo... Ese... Ese... Ese juego... Así que nos lo esperáis... Que es bastante... Bueno, de la mano de... De nuestros... Compañones... Rescar... Y... Y... Jaluzzi... De... Bellísimas personas... Y desde aquí... Un beso y un abrazo... El beso en la frente... Y el abrazo en el... Pecho... Y... Y nada más... Pues... Esto ha sido todo... Lamentamos... Tanto giro como yo... El hecho de... De que haya habido tantos... Tantos problemas... Con... Con todo esto... Muchachos... Una pena... Pero... Merecen los clapas... Y... Todos querían hacerlo... Bien... Pero no siempre... Todas las cosas... Aunque le pongas todo el empeño... Salen perfectas... Así es... Bueno... Ya con esto... Me despido... Espero que hayan disfrutado... Lo poco que vieron... De la ronda... Desgraciadamente... Y bueno... Nos vemos... Más tarde... Con la ronda... Con el momento... Y... Cuatro... Bye... Ok... Un placer haber... Comentado...